Una cosa, suscríbete en YouTube y descarga nuestra app Luindy Corporan. ¿Cuándo una persona está autorizada a hablar de quién es figura y no es figura? Resulta que la rubia del toque de queda dice en un comentario o en uno de sus temas que la Verdi no está autorizado a decir quién es o no quién es figura. ¿Entendieron? ¿Quién es o no es figura? Pregunta a ustedes, ¿cuándo una persona está, o sea, se le puede decir que está autorizado a hablar de figura? ¿Cuándo? Ivonne. Pero es que eso no hay que autorizarte. O sea, inmediatamente uno tiene un micrófono enfrente y yo no puede hablar. Ahora bien, decir que es figura o no es figura, yo creo que eso se cae de la mata porque yo creo que la gente es la que te hace figura en la actualidad. Ahora mismo, tú sube algo en YouTube o sube algo en Instagram o en TikTok. A la gente le gustó y ya se figura. Pero desfigura figura. Por eso, yo dije ya es figura. Ahora, entre comillas, vamos a decir que tanto permanece. Bueno, ya son otras 500. La permanencia es otra cosa. Pero en el momento ya se convierte en una figura. Porque por algo entonces todos los programas arrancan. Vamos a traer a fulano el que se hizo viral por venirse a un café. O sea, ya te convierten en figura. Ahora que eso permanezca son otras cosas. Al parecer, la Berni le dijo a ella que ella no es figura. A mí me gustaría escuchar la opinión de usted. Bueno, ella se convirtió en figura desde que la hicieron viral por la rubia. Ella es figura. Pero el hecho de que la Berni está hablando de ella la convierte en figura. No, pero no necesariamente. Claro, porque le está dando importancia a su existencia. Sí. Aunque también hay una diferencia entre tú ser una figura que permanece en el tiempo a ser una figura fugaz. ¿Qué te parece ella? La rubia. ¿Sabes quién es? ¿La conoces? Sí, claro. Ella es la rubia del toque de queda. ¿Pero? ¿Y se hizo viral por qué? Ok, pero... Yo no me sé ni siquiera su nombre. Su carrera. Su carrera. Su carrera. Su carrera rosa. También hay que entender que vivimos en un país donde cualquiera puede llegar a ser figura. ¿Por qué? Porque el dominicano... Este hombre vino muy picante para el primer día. El dominicano le encanta... Ay, la lengua del boli. Al dominicano le encanta consumir productos basura. El dominicano le encanta eso. Dios mío. Y eso es lo que se hace viral en este país. Pero ella ha permanecido. ¿Hace cuánto que se hizo viral? Lo que se está haciendo viral en este país. Exacto. Pero ok, ¿cuándo ya se hizo viral? ¿El 2020? ¿El 2024 y sigue en la palestra? No, para mí, y respondiendo a la pregunta que se le hiciste fue a Boli, de si ella ha permanecido. Si ella ha permanecido, claro que sí. Claro que sí. Y ella logró algo, porque se hizo viral realmente por lo del toque de queda. Llamó la atención por su belleza, su vaina. Sí, claro, claro. Porque luce muy bien. Exactamente. Ella es bellísima. Sí, es una mujer muy bonita. Y ella lo logró, porque la sentaron en una cabina, y hasta el sol de hoy sigue sentada en cabina. O sea, independientemente de que ahora es en otra, exactamente. Ella logró que no fue viral, nada más de que, porque, ay, la rubia del toque de queda que se hizo viral y se quedó ahí. Ella rompió eso. Ella rompió. Ella lo hizo bien. Ella lo hizo bien. A diferencia de otros que simplemente son... Han sido fugazes. Exacto. Han sido fugazes. Han causado la bulla del momento. Y ya. Han sido figuras en ese momento y se olvidó la gente de ella. Y va, y va, y te veremos. Richard, ¿qué opinión te merece la rubia como figura, su trayectoria, su background comunicacional? Lo primero es que no tiene trayectoria, Luis. ¿Cuatro años de trayectoria? No, eso no es trayectoria. Para lo que ella hace, que es poner huevos, para mí eso no es trayectoria. Qué belleza. Pero la verdad, o sea, para mí la rubia del toque de queda nació y tenía su fecha de vencimiento. ¿Cómo ha permanecido dentro de los medios por las tonterías, boberías y estupideces que hace? Porque no es una mujer inteligente. Para nada es una mujer inteligente. Es una mujer inteligente, Richard. Sus comportamientos no son de una mujer inteligente. Sus comportamientos son de otro tipo de mujer. Ella es figura, aquí entre comillas, porque cualquiera es figura. Exactamente. Y entró a los medios cuando todo el mundo podía entrar. Lo digo, tú sabes, de hace mucho tiempo con un grupo de gente que está dentro de los medios porque ha podido entrar en un momento donde todo el mundo puede entrar. Pero llenecito. Y aquí no hay filtro. Llenecito. Eso no es estar llenecito, eso es decir la realidad. Simple y llanamente. Yo no tengo nada contra los amarte, pero te estoy diciendo a ti, que la gente la conoce a ella. Es generalizándolo. Tú dices que ahora todo el mundo puede entrar. Pero la verdad. Sí. Richard, no lo digas. Sí. Pero en esa parte le doy la razón. Pero él tiene toda la razón. Me va a comer, pero me lo voy a pagar en cuenta. En esa parte le doy la razón. La mayoría de estos medios de las plataformas hoy en día, de la televisión, de la radio, está llena de gente. A cualquier visado. De gente que puede entrar en el momento que todo el mundo puede entrar. Pero una cosa que entre. Diez años atrás no era tan fácil. Porque diez años atrás te podían bloquear y Don Juan decía fulano de tal no, 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 no. No tenía que ver con bloqueo, tenía que ver con preparación, con capacidad, Luis. Pero esa gente sigue estando. No, no, aquí hay mucha gente que ha desaparecido. Pero hay mucha gente preparada que sigue en los medios. Y entra gente preparada. Sí, pero fíjate la diferencia entre los años anteriores a ahora. Para tú verte en televisión, escucharte en la radio, tú tenías que guayar mucho una yuca. Eso no era de que, ah, no, me voy a hacer viral porque choqué un motorita. Y ya yo estoy en una entrevista en un programa. No. Y fíjate también en algo. Y era lo que yo te decía ayer. Para tú estar en radio, porque ni siquiera para televisión te exigen tanto, pero para tú estar en radio, tú no solamente con cara bonita lo haces. No. Tú también tienes que tener un poquito de conocimientos, aunque sea de manera general. Para ti la radio es más exigente. Claro que sí, en estos tiempos sí. Porque en televisión a ti te paran ahí, di, dos charamicos, y yo, y a mí me un combo y ya, y sales por ahí. Y sale mal linda corta. Como le hacen a muchas mujeres que le ponen el chuletazo. Y tú las ves todos los domingos ahí leyendo. Y tú lo compruebas, Luigny, y tú lo compruebas porque, por ejemplo, tú tienes una interacción con un público. Llega un momento que el público te pregunta algo y si tú no sabes, tú te aculas. Es verdad. O sea, te exige más, te demanda más preparación, más actualización, ni siquiera preparación, pero por lo menos tener los conocimientos básicos. Y mantener una audiencia cautivada solamente escuchando, imaginándose. Pero es que yo me imagino que llaman a la rubia del toque de Kedy y le preguntan cuánto continente tiene, existen en el mundo. Y tú crees que ella sepa la respuesta. Yo, yo apuesto. Richard, no soy un pesimista. Pero ¿por qué tú la pones así? No, no, no diga eso. O sea, oye, verá. Es que tú has conocido solo la faceta de ella. Sí, cuando viene a ver hay otra faceta que no ha explorado. Luigny, pero si esa es la faceta que ella está vendiendo, ¿qué vamos? ¿Qué hacemos? Pero así, de que ella... Pruebenla, confirmen la otra, veanla en vivo en una rueda de prensa y le rubia. Una pregunta, ¿cuándo son ocho por ocho? ¿Cuál es la capital de República Dominicana? Pregúntasela a la rubia del toque de queda. Y te aseguro que te vas a decir que es Santiago. Richard, diablo, pero tú estás haciendo muy vaina con ella también. No, pero verdad. Por eso, yo siento que tú la estás llevando a otro nivel. No, pero mi verdad, pero son cosas básicas que te la dan a ti desde que tú... Pero, espérate, cuando tú dices que ella pone huevo, porque puede ser que tú entiendas que pone huevo porque dio una información de farándula que no era así. Vamos a ponerlo, el ejemplo. Pero ella de ahí a decir que ella no sabe ni siquiera la capital de aquí. ¡Coño, Richard! O sea, no sé, te estoy preguntando qué sentido tú lo dices. Viendo el perfil y las huevos que pone, me da que no sabe nada de eso. Ni la tabla del 2 se la sabe. ¿Tu opinión? Mi opinión es que yo siento que hay... ¡Otra huevera que se sienta aquí! Que hay figuras... Nina, no me hagas meterle al bloque. ¿Pero quién? No, no, pero está bien. Pero dilo. ¿Quién se siente aquí? Dale, dale, no entendí. Ay, mira. ¿En el de José, man? Donde yo me siento. ¿Pero Dios mío? ¡Ah, no! Sigue, sigue. Háblate, Richard. Quiero saber. Bueno. El punto que no sé nada. Me hospedo en la calle. Hay figuras que son precoces, que por no tener capacidad... ¿Por qué José Maligaco? Sí, sí. José Maligaco, te trae algún recuerdo de esas palabras. Son figuras de los momentos. Son figuras cortas. Son figuras del momento que explotan rápido y se van. Porque no tienen la permanencia en base a su calidad intelectual, a su preparación. Y no tienen... Entonces no logran crear trayectoria. De eso estamos claros. Ahora, yo no me siento digno de yo decir quién es figura y quién no es figura. Porque el ser o no ser figura es subjetivo. Y el público lo determina. Hay un grupo que para un grupo alguien es figura y para otro no lo sé. Ok, vamos a hacer... Le hago una prueba. Y tienen que jugársela. Vamos a mencionar cinco figuras efímeras de los últimos años que pasaron y se fueron. Oh, pero... Cinco, dame una. Wellington Q. No, porque él sigue... ¿Dónde está? No, él no está de ningún lado. Pero Wellington Q duró como cinco años. Amor, ya. Ok, Wellington Q. Dame uno, José Maligaco. ¿Tú te acuerdas el que decía Chuck, Chuck, que decía Chuck, Jackson, Jackson, Jackson. Ese tipo fue figura. ¿Él de la tanguita? Ajá. Y ese tipo lo contrataban para que hiciera su vez que... Y un buen muchacho. Y desapareció. Mira, tú sabes quién desapareció rápido, que se lo tragó la tierra con todo y que lo quisieron poner allá arriba, el cherry scone. ¿Cuál es ese? El cherry. El lo cabello verde. Mi amor, desaparecido. ¿Dónde está cherry? Ni de ultratumba. Cherry estaba en New York. Ni de ultratumba. Pero yo entiendo que lo del cherry fue por los errores que cometió. Él puso pal de huevo, ajá. El que se llevó al pantalón. Pero pasó. Si que ni lo ve como que pasó. No, no. Pasó. Pasó, señores. No se dejó llevar. Le dieron buena oportunidad, eh. Dale, Richard. El que entrevistamos allá en la cabina, que el chino venezolano, haitiano. No, al contrario. ¿Dónde está ese? El chino, el motoconcho. No, no. El haitiano. El haitiano venezolano. Ah, adivina por qué desapareció. Yo te voy a hacer un cuento ahorita. ¿Por qué desapareció? Él tuvo una baja porque le hicieron un truco de cámara. Por eso, adivina por qué desapareció. Dice que lo filmaron, no podía ir a ningún lado y al final. Pero está bueno que le pase. El moneno venezolano. El que hablaba dice que era venezolano, pero que era un haitiano. Ajá. Ese está bueno que le pase. Pero que al final era dominicano. Era dominicano. También hay uno que es como blanquito que habla haitiano. ¿Cuál es ese? Nunca lo he visto. No, no lo he visto. Sí, él sale en el show. Todos los días. Llegó un momento en este país que todos los días salía un Pokémon desbloqueado. Pero ustedes me están mencionando cinco, pero no hay muchos que han sido efímeros. Sí, no hay muchos. Claro, muchísimos. Otro que desapareció. Harvey, el de... No, Harvey. Él ha desaparecido, Erwini. Harvey bajó. Bajó, pero no ha desaparecido. Amor, ya está desaparecido. Él estaba en todas partes. Ya y ya no está en nada. Me voy más lejos. No, hasta Bad Bunny usó una de sus frases para su disco. Estaba allá arriba y ya... La frase de él salió. Y ya no está. Incluso a él lo contrataron para una película, Erwini. La película salió dos años después. Cuando salió ya no era figura. Pero señores, también le voy a decir algo. ¿Y cómo ustedes creen que esas figuras van a hacer algo para permanecer si siguen haciendo lo mismo durante tres y cuatro años? Ya no respondiste. Ya te lo respondiste. Y volvemos... Soy el más completo. Digo lo que tal vez que te lo dijera. Y ahí volvemos a caer lo de la rubia, el toque de queda, que fue lo que dije. Se hizo famosa por una cosa, pero no está haciendo otra. Pero está haciendo otra. Entonces se cae la teoría del durito. Bueno, pero es que cuatro años después no sigue el toque de queda. Claro que tiene que hacer otra cosa. Pero por lo tanto, no se quedó nada más ahí. O sea, aprovechó la oportunidad de que le estaban invitando a todas partes. Wilson Sue la agarró y dijo déjame explotarla. Lo aprovechó, moreno. Y ahí está. Y no está mal. Otro que desapareció. Lo aprovechó. Las hermanas CDN. Sí. Ay, sí. Te tengo un caso. No. Te tengo, Alicia, te tengo un caso. Hay una que me la encontré en Punta Cana. Ahora ella hace show de transformismo en Punta Cana. Oh. Pero no es... Pero ya se desapareció. La morena. La morena. No, la de la morena, más... Hay un flaquito. No, el que era como más chiquito. Ok. Él hace show en Punta Cana de artista. Pero es otra cosa. Pero ya no sigue siendo como figura. Vamos a hacer algo. Ahorita haciendo show en Punta Cana. Ganando mucho dinero. Claro, claro. Aunque no estén las redes. Por supuesto. Se va muy bien. Y eso está bien. Porque tú no necesariamente tienes que estar en las redes. Ni ser una figura conocida. Pero lo que estamos circunscribiéndonos... Desapareció de las redes. Exacto. Y de los mismos medios. A otras también. Que te encanta traerlas aquí. A estas dos freras. No han desaparecido. De que la mella... La mella, sí. En su casa de ventana. Ahora mismo. Pueden desaparecer. Vienen pronto. Bueno, le vas a entrevistar tú y The One. Y Lindurita al lado. Mira, yo tengo mucho... Yo tengo mucho... Me voy a tener que pagar mucho cuarto para yo entrevistar a esos dos piojos. Ya tú entrevistaste. No hace falta. Y la que se llama... La que anda siempre con la Piri. Que yo siento que ha bajado muchísimo. Que es de OnlyFan. ¿Y la Piri anda con alguien? ¿Cuál? Que es amiguita de las Piri ella. ¿De OnlyFan? Sí, que ha venido varias veces aquí. ¡Ah, la Gigi! La Gigi. No, pero la Gigi no está desapareciendo. Lo que pasa es que soltó el Only. Soltó eso. Ah, bueno, pero... Vaya a ver una entrevista que tiré ayer de la Gigi en mi canal oficial de Indie Corporal. Pero, mi amor, eres una figura... ¡Ah, bueno! Me vas a... Me van a un sillazo aquí, como meto la vaina a mitad. ¡Pero es más, mi amor! ¡Pero tú! ¿Cuántas te han hecho a ti? ¿Cuántas te han hecho a ti? ¿Cuántas te han hecho a ti? Pero por lo menos yo tengo algo nuevo que decir. Pero es que ella tiene algo nuevo que decir. Algo muy nuevo. ¿Qué le va bien con el canal de YouTube? Oye, que dejo a OnlyFan. Lo que pasa es que yo lo quité lo que ella tiene nuevo que decir. Bueno, pues entonces debiste dejarlo. Yo lo sé. Ah, tú lo sabes. Claro, yo lo sé. Pero debiste dejarlo. Mira, yo tengo mucho porque yo iba a hacer un tema una vez con eso. Yo tengo aquí artistas efímeros. Yo lo tengo... Por eso es que estoy mencionando mucho. ¿Tú sabes otro que desapareció y de verdad hacía un trabajo con calidad, pero solamente hizo lo mismo y desapareció? Y qué pena, porque a mí me encontró... Tenía talento. A correr con la bala. Ah, sí. Eso era un toque de queda. Ustedes lo llegaron a conocer a tu correr. Eso era un toque de queda. Es que estaba hablando y no sé quién es. Un tipo que se me andaba huyendo. ¿Qué sí o qué? ¿Qué sí o cuándo? Y la gente atrás de él. Es que su pegada fue mucho antes de todo esto de las redes. Pero, José, ma, mira. Si yo encuentro un tipo en las redes que hace estas cosas, yo debo revisitarme como gente. Él es bueno. Él hace unos videos chulos. Luini, yo no te hice uno con eso que sea malo. Los videos eran motivacionales. No, mi amor. ¿Qué motivacionales? ¿Dijas a correr con la bala? Sí, sí. Es cierto. ¿Y por qué corría? Porque él era atleta y él aprovechaba la pista con todos los que entrenaban y daba un mensaje positivo. Ah, no, pero si así está bien. O sea, pregunta porque tú para huyendo. Yo creo que era uno que corría como Félix Sánchez, ¿no? Ajá. En el Olimpí. Que decía un mensaje positivo. El diablo seguro se lo trago. Y qué bien que se lo llevó el diablo. Ajá. A otro que se lo llevó el demonio también. Fue a los dos. Que estaban muy buenos los dos cuando vinieron aquí. Los que agarraban y metían a la gente en una funda. Míralo. Oye, cómo le bajó. Oscar, uno de allá, lo de Monteplata. Sí, lo de Monteplata, que era ni que un gallo. Dije, cuando hablaba un puto. Pero ella todavía lo hace. Mi amor, es que tarde o temprano se iba a bajar. No, ella todavía lo hace. Pero ya no son... Para no tan tan mirar. No, y el carajito decía, ¿dij qué? Ya te cuento. ¿Cómo es? Diablo, igual es. Que lo llevaron hasta la Presidenta de la República. No, ese es... ¿Albert Cuenta Cuento? No. No, o sea, Albert el niño. El niño. Este es un morenito. El morenito. Y vamos a cocinar así. Y va tirando todo, ¿no? Ajá. Ah, no. ¿Cómo es? Ya te cuento. Sigan viendo. Sigan viendo. Ah, sigan viendo. Es que ya me cuento. Ah, espérate. Sigan viendo. Pero los figuraceras que ni el nombre, no sabemos. Ok. Para ustedes, me la voy a jugar con los oyentes. Ay, no. Gente que cree que es figura y no lo es, lo dicen los oyentes. Ok. Que para ti, para ustedes, no lo... Para los... Ya que ni es para ellos, no es para nosotros. Sí, no, pero tengo que... Ah, va a decir uno. Que quiero responder a alguien. Ay. Yo no lo iba a hacer. Dejámoslo de último. Micrófonos. No, no. Te lo dejo de último. Claro, vamos a recibir llamadas. Ok, vamos a recibir llamadas. Sí, porque me etiquetaron ayer. Ok. Ay, Dios mío. Yo le voy a... Hello. Buenas. El vacío por aquí. Gente que cree que es figura, pero para ti no lo es. Siéntate, Luis, con lo que te voy a decir. Estoy sentado. Siéntate, sí. Y muy cómodo. Mira, con respecto a lo que dice Richard, que la trayectoria ya se la pasaron por el final de la espalda. Sí. Son dos cosas. Una es... Lo que es la vulgaridad. Ajá. Lo que es... ¿Cómo se llama esto? La controversia también. Sí. Por ejemplo, controversia es la ruida del toque de queda. Ok. Y el morbo es Mami Jordan. Ajá. Y la banda no me dijo... Mami Jordan no es morbo. Para mí Mami Jordan es asquerosidad. O sea, él se refiere quizá a lo explícito y la cosa. Ajá. Al morbo que provoca ir a ver lo que ya... La vulgaridad. La vulgaridad. No, de que ya provoque morbo. Ay, qué asco. Vulgaridad. Vulgaridad. ¿Te gusta, Mami Jordan? No. No, oye, que dijo que asco. Él dijo que asco. Oh, Dios. 809-338-1037, línea internacional 347-442-9370. ¿Quién se cree que figura y no lo es? Buen día. Buenos días. Dígame. ¿Quién es figura y no lo es? Richard. Gracias. Dice el Richard. Yo nunca me he querido figura, mi amor. Yo siempre he estado clara de lo que soy. Pero es que esa no era la pregunta. La pregunta de figuras efímeras. No, no. No, no, no. Luis hizo una pregunta. Vida, yo no ando en la vida tratando de que a mí me pidan una foto. Eso para mí es mierda. Richard nunca ha dicho, di que es que figura. No, no, no. Al contrario. Pero lo es. Lo es. Porque bastantes fotos que le piden. Bueno. No podemos ignorar la realidad. Al contrario, mi amor. Hello. No, solo es el cómero. Bueno. Dígame. Yo estoy escuchando el programa. Voy aquí en Agua. Voy a escuchando tu programa, Luis. Ajá. Pero yo lo que siento de Richard es que yo sé que él tiene que ser travesi. Y lo que yo, yo sí entiendo. Tiene que ser que travesi. Travesi. Saludos los de Chicago. Y nos hay figuras. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Chicago, Illinois. ¡Ah! ¡Chicago! La ciudad del viento. La ciudad de los vientos. Sí. Cuéntanos. Yo digo que me acuerdo de una figura que en un momento tuvo bien pegada. No sé si la mencionaron. Fue la psicópata. La que hacía... Claro. La de... El que se fue con Chico Sandy. Potasio. 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 ¿Se murió Potasio? No. Ay, sí. Ay, sí. Jamás. Se lo voy a contar. Dígame. Un saludo a Eloy. Richard Eloy en Nueva York. En sintonía. Saludos para Richard Eloy en Nueva York. Gracias, mi hermano. Dígame. Y figuras de Cré Irina. Irina Peguero. Gracias. Buen día. Hello. Mi amor, que no salga mucho. Que hay muchos vientos en el día de hoy. Y las matas de coco se caen. Muchacho. Hello. A tu vaina, Rina. Cada más que tú giras. Hello. Buen día. Dígame, mi amor. Figuras que creen que son figuras y para ti no lo es. ¿Quién? Para ti no lo es. Yo. No. Yo. Eh. Queremos mucho hindurita. Pero ¿sabes lo que pasa a la hindurita? Dígame, mamá. Que tú crees que tiene la verdad absoluta. Tienes que también dejar que no tengan una opinión. Te oye, es muy radical. Pero dice que te quiere, dijo que te quiere ya. Mi amor, pero yo no estoy aquí contradiciendo. Yo lo que te estoy diciendo es que si tú vas a llamar por algo y vas a debatir lo que yo estoy diciendo, debes llamar con un argumento. No decirme que yo tengo la verdad absoluta. Oye, ok. No, no, que te digan travesti, que te digan travesti. Pero ella está en línea ahí. No, se fue, se fue, se fue. Entonces tú me vas a llamar, mi vida, porque a mí no me molesta debatir. Yo tengo la capacidad para debatir con quien sea. Entonces si tú me vas a llamar y vas a contradecir lo que yo estoy diciendo, usa argumentos. No decirme que yo soy un travesti, porque eso no es argumentos para tú poder derrumbar lo que yo estoy construyendo. Buen día, te vas a poner a pelear con los oyentes y no acaba la mañana. No, no, estoy peleando. Lo que pasa es que yo le estoy diciendo que la gente aquí es como la gata angola, coño. Hello. Buen día. Tú estás por dime de toda esta mierda. Ey, pero así que tú estás. Ay, Dios mío. No se janta. Dígame. El de la guagua, prenda la guagua, matón. Matón. Ah, sí, el que es como una loca en pedernidad que dice que prende la guagua, matón. ¿Aló tú, el paquete? Ah, la de Ayu. Ajá. ¿Aló tú, el paquete? No, pero se quedó ahí. Desapareció. Ni hizo el paquete ella ni nadie. Fue muy rápido. Bueno, se volvió paquete. Hello. Mira, ni idea. Luis, ni ahora sí el vaciao, que me paró un amé, pero negocié. ¿Qué? ¿Crees que figura, pero no lo es según el vaciao? Mi hermano, mire, yo lo siento decirlo, porque él tiene trayectoria, pero yo lo vi de ahí a ahí. ¿Quién? Fausto Mata. No, no, no. Te equivocaron. No, no, no. Hay muy equivocados. Te equivocaron. Es una figura de peso. No aplica. Te equivocaron. Que no te caiga bien o quizás para ti no se maneja otra cosa. Para no ser figura, lo contrataron con un millón y medio ahora para una película que va a grabar. El tipo es una señora figura. Es que hay una figura. Ah, pero está cobrando poco. ¿Un millón y medio? No, está cobrando poco. No, no es poco. Ese es el máximo. ¿Quién cobra más de un millón y medio ahí en el cine? Chedi. ¿Un millón y medio cobra ella? No, no. Te estoy diciendo que cobra más. Dime, ¿Chedi cobra más de un millón y medio en el película? Igual que Raymond y Miguel. Ah, no, pero tú sabes que Raymond y Miguel. Hay un tope. El tope de ellos era un millón y medio. Amor, te estoy diciendo que cobra más. Buenos días. Créle a Kerele, Créle. Hello. Buen día, que lo que es Richard, no es prendela, ¿no? Es vueltada. Amor, yo bastante que la cuantilas. Y yo también la prendo. Me gusta eso. Hello. Yo la prendo como no te imaginas cuánto. Adelante. Buenos días. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Gracias, gracias. Hablamos en breve de eso. Cuéntanos. Yo, para mí, para mí, Mami Jordan se cree una figura pública, pero yo no veo nada que aporta al medio, a nada, en absoluto. Para él, Mami Jordan no es figura. No. Y ahí es una persona con mucho reconocimiento. Y ella ha bajado mucho, déjame decirte. ¿Bajado a cuánto? Ella está más tranquila. Me refiero, cuando digo que ha bajado en el sentido de popularidad. Ella antes era muy popular. Antes era muy popular y era muy consumida. Ahora sí. Y ya la gente como que le cogió el truquito y no la está siguiendo tanto. Esa es mi percepción. Lo que pasa es que ella comenzó con el morbo de grabarse y hacer los lives desnuda y haciendo cosas con el que era marido de ella. Entonces, ya ella como que se salió de ahí a un cabo chinche con la demás persona, que es en la ola donde los nuevos figuras quieren montarse, de acabar con el otro para que tú me respondas. Entonces, por ahí no vamos en el tú a tú. Pero la Mami Jordan ha perdido mucho por eso mismo. O sea, ya la gente está como harto de ver lo mismo. Perdóname. Y es como un guión repetido. Se ve como que lo de ella es guionizado. Buen día. Buen día, equipo. Diga. Adelante. Harakakiko, se crea el tita. ¿Y dónde está? ¿Y la vamos a cambiar? Hello. Recones que el premio está de darse un tiro. Sí, buenos días. Adelante. No sé. Eso fue lo que te digo. Por tu nuevo proyecto. Gracias, mi amor. Amén. Mira, tú sabes quién se quiere una figura y no lo es. La mamá de Yailene, Wanda. Ay, de verdad. Sí. Ese Pokémon se le bloqueó. Ay, doña, mire. Usted me ha hecho la mañana, mire. Se le bloqueó ese Pokémon. Pero ese Pokémon fue ilusionado que llegó. O sea, con piedras y todo. Ay, sí. A Osema le gusta, no hablen así. No, ella a mí no me gusta como mujer. Sí, pero sí he dicho que se le puede dar doplo mazo en el buen sentido de la palabra. Tengo que aclararlo. Pero de verdad, ella tiene una actitud cuando va como en la calle. Ella es diva, ella es diva. Ella se siente diva y no lo es. No, porque ella no es fea. No. No, ella es muy bella. Ella luce muy bien. Pero eso pasa con muchos familiares de figuras. Que se creen. Que se creen. Que la fama de la familia. Que son de ellos. Que la fama de la hermana de él. Porque hay las hermanas por ahí que son una cosa fuerte. Ay, sí. Muy fuerte. ¿Unas qué? Hermanas. Unas hermanas. Hay unos guaremates que tienen la cara más hedionda que el mismo artista que ellos son guaremates. No, de verdad. Hay tígeres que andan acompañando a la artista. Con actitud. Con actitud. Y tú lo ves con una actitud como que tú te tiraste un viento. Que tienes dos, tres seguidores porque la artista lo tallea, lo menciona. Sí, te miran por ahí. No, y te miran así como que tú eres una caca y ellos son la figura cuando la figura es quien tú le estás lambiendo. Óyeme, es muy fuerte. Y la figura es heavy, entonces ellos son lo que se le dan. Sí. Buen día. Hola. Buenos días. Adelante. Estoy llamando desde Cuba. Me han gastado el saldo ustedes hablando ahí. ¿De dónde, mi amor? ¿Desde dónde llamas? Cuba. Y se le gastó el saldo. Se le cayó la llamada. Ay, perdón. Ay, maldate en Cuba. Discúlpanos, mi amor. Buen día. Un abrazo a Cuba. Buenos días. Hola. Hasta cubanos. A Richard, a Richard. Richard no consigue. Tú quieres figura, porque hay muchísima gente que te admiramos. Yo adoro tu trabajo. Ah. Eres súper. Independientemente de tu orientación sexual. Exactamente. Nadie tiene que ver con eso. Wow. Es que eso no es un argumento. No, gracias. Cuando tú usas eso como argumento, se calla. Buen día. Sea de quien sea. Adelante. Sea con quien sea. La mujer que llamó, me quitó la palabra. La mamá de Jailín, la hermana de Jailín, la hija de Jailín, que se tira de figura y no lo bebí. Bueno, con esta llamada que ha demostrado de que Richard es figura y que el pueblo lo ama. Cuéntame, Kenny. Mira, tú sabes que con relación a eso, yo ayer tenía mucha risa. Mucho miedo. No, no tengo miedo. Ya lo cogí a Jailín. Pregúntale, pregúntale a Richard, porque me etiquetaron del programa, ¿cómo que se llama? El de Jessica, ¿no es? ¿Cómo que se llama? Ah, ese. Ese programa. El de Jessica. Sí, que no lo recuerdo. Entonces. Fogón, perdóname, yo no pude pasar por la cabina porque te dije que estaba en una entrevista con Manolo Zuna. Entonces, como que no lo veía ético. ¿Qué pasará? Además, yo no ando de media tour y las cosas cómicas se hacen con organización. No, 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 que uno tiene que repetarse. Entonces, ¿cómo que se llama? Sí, sí, qué en punto. No, no, el programa ya lo recordé. ¿Cómo que se llama el muchacho este que es grande? Ah, Brian Hilton. El único varón que hay, Brian Hilton. Ok, cuando yo recuerde tu nombre, tú serás figura. La plataforma que más pique da. ¡Ay, gobierno, caqueta tabana! El show del Vini Corporal.